Bueno, sinvergüenza, es que usted no piensa ir a estudiar, aunque mire la hora que es, se le hizo tarde, huevase a ver Ay no, mami, yo no quiero ir a estudiar hoy, además yo voy bien en el colegio Ah, sí, va muy bien, y entonces ¿por qué me va perdiendo hasta el descanso, señorita? ¿Y usted cómo sabe? Además me siento enferma, ay, me va a dar algo, ay, ay mami, me va a dar algo Ay mami, no me asusto, respire, respire, hija, respire Ay, por Dios ¿Aló? Sí, sí, señora, yo voy para allá Ay, bueno doctora, aquí la espero Ay, que ya viene la doctora para ver, mi amor, qué es lo que tiene ¿Doctora? Ay, a ti señorita ¿Doctora? Muchas gracias, soy la doctora María Ay, chuchito lindo, tiene mamá, no me vaya a pillar Sí, señora, para Gracias Bueno, mijita, se van a caminar Hazla la otra Uy, mijita, se pide esa otra ¡Despina profundo! ¡Despina profundo! Es lobe Doctora, ¿qué tiene mi niña? Mamita, toma gente y tantilícese Ay, no, doctora, usted ya me está preocupando. Ay, ahora sí me va a dar algo de verdad. Mira, lo que usted tiene es un malestar pasajero. Si escuchó, mi amor, en unos días se le pasa el malestar. Sí, gracias a Dios. En unos días no, en nueve veces. ¿Y por qué nueve meses, doctora? Usted, su visita, está el malestar. ¿Qué? Ay, Dios mío, mamita. Sí, mira, doctora, por su culpa. Mami, mamita. Y yo, usted, usted es mi vergüenza. Ay, la virtud de mi niña.